El Papa Benedicto XVI sorprendió a la Iglesia con el pronunciamiento más enérgico hasta ahora en medio del escándalo de la pederastia y la curia. Carolina Marín. Néstor, el Papa dijo que es necesario reconocer con humildad las faltas y que todos los pederastas tienen que ir a la cárcel. Después de que miles de niños malteses fueran hasta el Palacio Presidencial a cantarle el cumpleaños, el Papa Benedicto XVI se reunió con las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos en ese país. El tema del que evitó hablar durante toda la Semana Santa fue el centro de su visita de dos días a Malta. Allí el pontífice le prometió a las víctimas de pederastia que hará todo lo posible para llevar ante la justicia a los autores de los abusos y se comprometió a cuidar a los jóvenes del futuro. Durante la reunión que duró 45 minutos, el Papa también le dijo a las víctimas de abuso que la Iglesia Católica se había visto herida por esos pecados y que era un deber reconocer con humildad las fallas y los errores de sus miembros.